Toda la cadeneta. ¿Sabéis cuál es? No lo puedo ver. Uno se la va a quedar en el medio y veis que está pillado el resto, ¿vale? El que se la queda va a llevar el techo amarillo. El juego tiene dos zonas delimitadas por los zonas y dentro de esa zona es la zona de seguridad de los jugadores que no estén pillados. Y los que pillan no pueden pasar esa zona. Entonces, el que se la va a quedar va a dar la señal y cuando le da la señal tenéis que intentar trazar de una zona a otra y se ha pillado. Luego iré metiendo otras variantes que será a lo mejor la forma de moverse de los que se la quedan. O sea, de forma horizontal, me dejo en ese costo del campo de forma horizontal. Y luego otra variante que es la zona de seguridad hay un tiempo delimitado en el que podéis estar. Y pasa ese tiempo los que pillan pueden pasar a pillar, ¿vale? Entonces, ¿quién se la quiere quedar? ¿Cómo va a dar? Digo, tampoco de todo elimitado en el que podía estar en la zona. Digo, de todo la temperatura, después de todo elimitado en el que les da. Digo, de todo elimitado en el que les da. Digo, te lo mandaste al menchillo. Y bueno, se me olvidaron de deciros, al que pille el agua, tenéis que daros la mano a él, y yo te la vamos a necesitar antes, en el mismo momento voy a necesitar la mano a ella. Y los dos, vamos a dar la palabra a todos, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos, y los paisajes, a los dos, 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 a los dos. Tira la mano, venga ya, cuando tú diles, a los dos, 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 a los dos. Eh, no, veinte presiones, tira. ¡Vamos! ¡Vamos! La mano, veinte presiones, tira. ¡Vamos! 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 Recoge eso y quitélo ahí. Tienen 22 minutos. Acabarán a las 22 y 23. ¿Ya? 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 Eh, parad un momento, que Tizcar iba a decir una cosa. Tienes que hacer 20 flexiones que habéis soltado. Para, para, para. Eh. No te has enterado del tema. No te has enterado. Ah. ¿De qué? Ah, vale, vale, vale. Ve a esta vena, seguí. No te quiso problemliote. No te quiso. No te quiso. No te quiso. No te quiso. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, vale! ¡Vamos a decir la mañana! ¡A ver! ¡Vamos a decir la mañana! ¡Más de 10 segundos en la primera segunda! ¡Vamos a tomar... ¡Buenos 2! ¡Los 2! ¡Buenos 2! ¡Buenos 2! ¡Buenos 2! Como está costando mucho, que vayan en parejas de dos, ¿vale? Sí, en parejas de dos, que no sean parejas de tres. ¡Está ahí, ya! ¡Vamos! 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 Vale, paramos, paramos, como ya estamos mucho, vamos a ponernos con las manos juntas y vamos a ocupar el ancho del campo. Ahora, el juego de ellos solo se van a poder mover de forma horizontal y con los ojos cerrados. ¿Vale? No, 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 no. Tiene que ser con los ojos cerrados, eh. Bueno, vamos a hacer el cámaro bonito. Llegamos los ojos. No. Ya. Llegamos los ojos. 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 Venga, venga. Venga, vuelvo. Venga, vuelvo. Venga, venga. Vamos, venga. Cuidado. 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 ¡Vale, vale, vale! Ahora vamos a tener abiertos, Mari. ¡Ale la ropa, ale! ¡Vale! 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 En Mentira ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta llega llega! ¡Señora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mi bunk duele! ¡Cuidado! ¡No va a salir del campo! ¡Vale! Os vuelvo a salir del campo! ¿Qué? A la mano... ¿Qué? ¿Qué? ¡Tenido, tígado! ¡Sïdado, estiado! ¡Sïdado! ¡No voy a dar la ponenación! ¡Se halla así! ¡Vámonos a la brisa! ¡Vamos a cerrarlo! ¡Ven! ¡Vamos! Silencio Venga, cerralo, cocó. ¡Gracias! 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 ¡Abrino! ¡Fuera el campo, no va a decir! ¡¿Fuera el campo?! ¡Ah! ¡Esto está el campo! ¡Yo quiero avec todo que nos pierdan con nosotros! ¡Gracias! ¡Suscríbete!